¿Qué tal todos? De nuevo con vosotros. Hoy quería hablar en este vídeo un poco sobre el juego corto. Hace un par de semanas estuve en Madrid asistiendo a un seminario técnico de la PGA española y uno de los ponentes era James Sigmund. James Sigmund es uno de los gurús del juego corto a nivel mundial. Ha trabajado con muchos jugadores del circuito americano, jugadores profesionales y obviamente muchos amateurs de todos los niveles. Y en este vídeo quería hacer un poco de resumen de lo que sería la colocación para más bien una bola tendida, un golpe bajo, quizás el golpe que más utilizamos alrededor de Green. Y os quería dar quizás cuatro o cinco cosas a tener en cuenta a la hora de colocaros ante la bola. Todo lo que hacemos en el juego corto es para intentar garantizar la calidad del contacto, la interacción del palo con la bola y el palo con el césped, con el suelo. Entonces, buena parte de esas garantías, de esas probabilidades de conseguir ese contacto están en la colocación inicial. Entonces, ¿dónde empezaría? Obviamente, si estamos hablando de un golpe más bien tendido, golpe bajo, la elección del palo es muy importante. Veo muchos jugadores elegiendo el Sandwich, Lobwich incluso a veces para conseguir esta bola baja. No, aquí sobre todo si las distancias son entre 15, 20 y 25 metros, que puede pasar tranquilamente alrededor de Green, empezaría a trabajar quizás con 10-7, 10-8, 10-9. Esos serían los palos que se debería utilizar para este golpe. Esa es la primera cosa. Luego, la colocación empieza con la ubicación de las manos en la empulledura. Veo muchos jugadores cogiendo el palo excesivamente hacia el final de la empulledura. La parte superior de la empulledura, donde deberíamos estar cogiendo el palo, es más bien al otro extremo, incluso con el dedo índice de la mano derecha para el diestro en la varilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite estar mucho más cerca de la bola. Y al estar mucho más cerca de la bola, es mucho más fácil que la cabeza del palo, que las manos, pero ahora lleguen ligeremente antes que la cabeza del palo en el momento de impacto. Lo cual nos ayudará a mantener la bola relativamente baja para este golpe. Entonces, cogemos el palo, cogemos el palo al final de la empulledura. Eso nos sitúa a menos de una empulledura de la bola. Después, si tiramos la bola, más bien debajo del ojo derecho como punto de partida. Y el esternón, el estonzón. Si imagináis un láser saliendo del esternón, ese láser debería estar delante de la bola, estaría a la izquierda de la bola. También, como he comentado antes, esto es simplemente para conseguir nuestro objetivo de un contacto directo a la bola. Entonces, tenemos la bola a la derecha, el palo cogido al final de la empulledura, el esternón por delante de la bola. Eso también nos dejará las manos ligeremente adelantadas respecto a la cabeza del palo. Y así el peso favorece ligeremente el lado izquierdo. No es ni mucho menos 90-10. Yo, mi sensación es más bien 55-45, 60-40. O sea que favorece algo el lado izquierdo, pero no mucho. También os fijaréis que tengo las articulaciones más bien alineadas. No estoy exagerando el adelanto de las manos respecto a la cabeza del palo, porque muchas veces eso me hace subir el hombro izquierdo y acabo con demasiado peso en el lado derecho, lo cual va a comprometer un poco la calidad del impacto. Entonces, tengo cogido el palo al final, bola debajo del ojo derecho, manos ligeremente adelantadas respecto a la cabeza del palo, peso en el lado izquierdo. Esos 4 o 5 elementos nos van a facilitar el objetivo, facilitar el golpe que tenemos entre manos, y así conseguiremos un contacto directo a la bola, ¿vale? Que es la prioridad número uno. Ahí tienes lo que es la colocación inicial para este tipo de golpe. Buena parte del éxito del golpe está justo en la colocación. En otros vídeos en las próximas semanas, pues, hablaré un poco más de lo que es el golpe en sí, pero ahí por lo menos tenéis la colocación inicial, y espero que eso ayude a mejorar un poco este golpe alrededor de ahí. Muy bien, muchas gracias por escuchar los vídeos, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós. ¡Gracias!